¡Gol! Después de una pifia de gols A los 32 minutos En la paternal El Canalla le gana a Huracán 1 a 0 Otra vez va a llegar Rosario Central Otra vez va a acelerar en el momento justo El equipo de Alfaro Habilitado Juega diagonal de izquierda al medio Núñez para después definir con un toque suave La maneja para Canaglio Fallaba Erner, tiene el segundo gol Cruzado, central Canaglio ¡Gol! 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 ¡De central! Apareció Canaglio Nuevamente se equivocó la defensa de Huracán En la paternal El Canalla 2, Huracán 0 Varios pagaron